¿Recuerdas el caso de una abuelita que fue acusada de tortura por clavarle agujas en el pie izquierdo a un bebé? Bueno, pues este caso ocurrió en el año 2016 en Calquini. La abuela fue encontrada culpable por violencia familiar y sentenciada a menos de tres años de cárcel. Sin embargo, trascendió que actualmente se encuentra en libertad, gracias a un recurso de apelación promovido por su defensa. Y aunque ratificaran el fallo en su contra, dado a la pena que es menor a tres años, podría pedir la sustitución de la pena y pagar una garantía y de esta manera evitar pisar la cárcel. Y en aquel entonces, el bebé no dejaba de llorar, la mamá lo revisó y entonces notó que le salía pus en el talón izquierdo, además de que lo tenía hinchado. La mamá llevó al bebé al médico y ahí descubrieron que tenía enterrado al menos nueve agujas sin ojal. Aparentemente, el bebé fue torturado como parte de un rito de brujería.